Hola, bienvenidos a nuestro canal. El resumen de esta novela es justo debajo de la descripción del vídeo, recordando que cada día estará actualizando estos resúmenes. Dejando que al día sobre lo que sucederá en sus novelas favoritas, así suscribirte a nuestro canal gracias por su visita y seguimos regresando. Gracias. Gracias. Gracias.